Ok, vamos con este video de otro corte en realidad, un corte diferente, un corte en el que no me hubiera querido involucrar ni meter. Cualquiera diría, Miguel, tú no tienes derecho a hablar de estas cosas, tú no conoces nuestra realidad, no sabes cuáles son nuestras necesidades. Esto no es lo tuyo. Y por ahí tienen razón, tienen razón. Quizás yo no tendría que hablar de estas cosas, quizás yo no merezco hablar de estas cosas. Si no vives en tu país y has vivido casi toda tu vida en el exterior, es muy difícil pretender, pretender, esgrimir comentarios, apuestas, propuestas, a propósito de un país en el que no conoces mucho en realidad. Sin embargo, el incendio se ve desde la vereda de enfrente y no precisamente dentro de la casa que se está incendiando, que no es el caso del Perú en este momento. El Perú no se está incendiando, pero es un país que promueve en las elecciones presidenciales técnicos y un técnico no tiene la visión que el Perú necesita en este momento para los próximos 10, 15 años. No seamos tan ambiciosos, porque ser ambiciosos no sería prudente en este caso. Estamos hablando de la plataforma de un país que ha crecido a partir de una derrota. El país del norte está creciendo a partir de una intención, de una propuesta, de una ambición que no tiene sentido en realidad. Casi una locura, casi una locura, que lograron de alguna manera resolver moralmente, bélicamente, si no me equivoco, el año 95. Correcto. Se vienen elecciones presidenciales en el Perú, si no me equivoco, abril del 2021. Abril del 2021. Ok. Muy bien. Todo lo que ustedes tienen, y digo ustedes porque yo vivo en Miami Beach, mi vida está completamente definida en el exterior, soy muy feliz, y entonces hablo de ustedes. Ok. Van a enfrentar unas elecciones donde solamente se van a presentar candidatos técnicos. Todos los candidatos que se presenten son candidatos técnicos en capacidad de resolver problemas que conciernen a su propio circuito de necesidades urgentes. Es decir, son sujetos que se presentan a la presidencia del Perú para apagar incendios. Lo vuelvo a repetir. El único objetivo que persiguen es apagar incendios. Y eso no tendría que ser, o ese no tendría que ser, el proyecto que te lleve a la Casa de Pizarro. Pero, para llegar a la Casa de Pizarro tienes que tener una visión mucho más grande. La visión tiene que ser realista, objetiva, definida, plausible de ser ejecutada. El Perú tiene que elegir dos o tres objetivos claros para los próximos 10 o 15 años. Yo diría que, definitivamente, tienen que ser dos objetivos que conciernan al tema económico y un objetivo que concierne, en definitiva, a la defensa nacional. El primer objetivo del Perú tiene que ser, desde luego, promover toda su capacidad productiva hacia el exterior. Toda su capacidad productiva, sobre todo, los productos que están en capacidad de tener mejor salida. Es un tema del que conozco mucho, por supuesto. Por eso puedo hablar de este tema, ¿ok? Tiene que promover toda su producción. Toda su producción hacia el exterior de una manera muy agresiva. Una campaña de marketing y advertising muy fuerte, muy fuerte, promoviendo la producción peruana, como alguna vez lo hizo Colombia, con su café, a mediados de la década del 70. Chile, con su vino, a principios de la década de los 80. El mismo Brasil, también, con diversas presentaciones, ¿ok? Y los países del Caribe, desde luego, también, con todos sus programas turísticos. En la década de los 80, 90. El Perú tiene que hacer lo mismo de una manera agresiva. Agresiva. La primera propuesta del Perú tiene que ser promover toda su producción a nivel internacional. ¿Ok? De una manera agresiva. 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 En vez de estarse peleando por apagar tantos incendios, incendios, incendios. La segunda propuesta. El Perú necesita, de manera urgente, de manera urgente, hurtar, robar. Se tiene que convertir en un país ratero. Ratero. Que se le consigne como un país de rateros. El Perú tiene que ser un delincuente. Se tiene que convertir en un delincuente. En el delincuente de Sudamérica. El Perú lo que tiene que hacer es robarle. Robarle. Robarle los turistas. Aquí a la Florida. A Punta Cana. A Cancún. A Ibiza. Le tiene que robar turistas a la misma Chile. Le tiene que robar turistas a la misma Argentina. Para promover, para promover, la llegada de turistas al Perú. Casualmente de la Argentina. El argentino es un turista compulsivo, impulsivo, agresivo. Y que actúa a veces de manera inconsciente. El argentino padece de un trastorno turístico. Tiene la necesidad de gastar su plata en el exterior. El Perú tiene que robar ese turista. ¿Cómo lo hace? Lo primero, con una promoción agresiva de las instalaciones que ya tiene el Perú. Pero además el Perú tiene que hacer una inversión, yo diría que millonaria. ¿Ok? Tendría que hacer un corredor turístico donde tendría que facilitar a países, sobre todo comenzando por países de la región, para robar turistas chilenos, argentinos. Sobre todo argentinos y brasileros, que son los que más plata invierten cuando viajan. ¿Ok? Chile no viaja más que todo domésticamente. ¿Ok? También sale, pero le gusta viajar domésticamente. El Perú tiene que robar todos estos turistas. Estos turistas se convierten en clientes, en consumidores. La plata se tiene que quedar en el Perú. ¿Ok? Es necesario construir un corredor. El Océano Pacífico peruano es espectacular. Es una maravilla. Es una cosa increíble. Habría que construir un corredor turístico especialmente diseñado y destinado a los turistas con muchas facilidades. Con baja de aranceles. Este, con alguna posta médica, con un supermarket. Son cosas que el Perú está en capacidad de construir. Si construyeron un edificio para estos muchachos que participaron en los Panamericanos de Lima 2019, el Perú lo puede hacer. ¿Ok? El Perú está en capacidad. Tiene gente capaz. Lo puede hacer. El Perú debe robar todos estos clientes. Yo les digo clientes. Para mí son clientes. Todos estos turistas a España, ya lo dije, a República Dominicana, a México, aquí a la Florida. Para que todos estos turistas caigan, caigan en el Perú. El Perú tendría que generar más o menos... ¿Cuánto genera España de PBI con respecto al turista... Al sector turístico de... España está más o menos en el 55 o 60 por ciento. Corríjame si estoy equivocado. De repente está solamente en el 35 o 40. ¿Ok? Sé que Inglaterra está casi en el 55 por ciento de su PBI. Es producto del turismo. ¿Ok? Tiene mucho que ver con la monarquía, obviamente. Este... Y miren ustedes que el Perú es un país imperial. ¿Ok? Este... Eso tendría que habersele sacado el jugo. ¡Qué barbaridad! Yo no entiendo cómo no se le ha sacado el jugo. Un país de surfing. Un país de surfing. ¿Cómo no se le ha sacado el jugo el tema del surfing en el Perú? Bueno, está asociado al tema del turismo. Eso se puede ahí de alguna manera vincular. ¿Ok? El comienzo de la presentación turística del Perú tiene que partir de la costa. Y después ir hacia la selva. ¿Por qué no de la selva a la costa? Porque la selva es más complicada. Es un terreno un poquito más duro de promover. ¿Ok? Pero una vez que se tenga éxito en la costa, se puede ir arrimando hacia la selva. ¿Ok? Que es muy importante. Pasando por la sierra, por supuesto. Por los Andes. Ahora bien, esta propuesta turística es muy importante para el Perú después de la propuesta de presentación de productos y servicios peruanos a nivel del exterior de manera agresiva. Ahora bien, ¿cuál es el tercer frente que hay que resolver para que el Perú pueda tener una propuesta para los próximos 10, 15 años? ¿Ok? La estaríamos hablando más o menos hasta el 2035. Es importante ya tener esa propuesta. ¿Ok? Defensa. Defensa. ¿Ok? Defensa. ¿Por qué es importante el tema de defensa? Las Fuerzas Armadas del país del sur tienen una doctrina disuasiva. La doctrina nunca debe ser disuasiva. Si tu doctrina es disuasiva, quiere decir que estás a la espera de que algo acontezca. ¿Ok? Quiere decir que tus intenciones no son del todo buenas. Queda claro que Chile no es un país amigo del Perú. Chile, históricamente, Chile es un país que no solamente ha tenido una guerra con el Perú, sino que se ha quedado con dos territorios peruanos. ¿Ok? Arica y Tarapacá. Devolvería a Tacna por la vía diplomática y se quedaría, por supuesto, con Antofagasta zanjando y sesgando el futuro de Bolivia como nación. ¿Ok? Es mi opinión personal. De modo que las Fuerzas Armadas deben ser, en el Perú tienen que ser, yo pienso que tendría que haber un criterio de formación de unas Fuerzas Armadas de élite. Las Fuerzas Armadas tendrían que ser reducidas a la formación de grupos de élite que estén en capacidad de generar una respuesta inmediata, encapsulada, ¿ok? Pero muy agresiva en caso de que hubiera un enfrentamiento limítrofe, ¿ok? Internacional. Ahora bien, en vez de tener una propuesta disuasiva como lo tiene el país del sur, vecino del sur, el Perú tendría que tener como doctrina una respuesta reactiva, encapsulada, como ya lo dije, y de élite. Es decir, ante la aparición de un conflicto internacional, inmediatamente actúa un comando de élite. No se puede enviar simplemente a una tropa que no está en capacidad, ¿ok? De liquidar un asunto que puede ser efímero de dos o tres días, ¿ok? Se tiene que enviar un equipo de élite. Este equipo de élite tiene que estar muy bien preparado. Cuando yo digo de una, de una, de estar muy bien preparado, estoy hablando de 27 horas al día, 28 horas al día. ¿Cuántos días, cuántos, este, cuántas horas tiene un día? 24. Yo diría que había que, de 24 había que prepararse 27 o 28 horas al día, más o menos. No sé, 30 por ahí, 30. O 35 horas al día, 35 horas al día. Tiene que ser una fuerza de élite que se prepare todo el día, ¿ok? Duermen dos o tres horas y se preparan 21 horas. Es así como se prepara un soldado para la guerra, ¿ok? En este momento, gracias a Dios, las aguas están calmadas. Los conflictos han sido zanjados, tanto por el norte como por el sur. Sin embargo, se vienen pleitos. Se vienen pleitos. Yo estoy seguro que se vienen grandes pleitos en Sudamérica, ¿ok? Este, muy pronto, muy pronto, yo diría que casualmente de acá a 10, 15 años, ¿ok? Con toda seguridad, con toda seguridad, con toda seguridad. El Perú debe estar preparado. Tiene que reducir sus fuerzas armadas a compartimientos de élite. Una vez que logre esos grupos de élite, que lamentablemente creo que van a tener que ser preparados por equipos israelitas o americanos. Hay grandes técnicos, grandes trainers en el exterior, que están en capacidad de preparar a todos estos grupos de élite de las Fuerzas Armadas Peruanas, ¿ok? Lamentablemente, a veces uno tiene que apelar a terceros países. Ahora bien, ¿por qué es importante este tercer frente? ¿Por qué es importante este tercer proyecto para el Perú? Es importante porque, para que ustedes sepan, Chile tiene una red de espías en el Perú espectacular. El Perú está siendo espiado por Chile hace más o menos 50 años. Es una locura lo que Chile está haciendo en el Perú. Si ustedes supieran lo que Chile está haciendo en el Perú. El chileno ha llegado al límite de cazar peruanos, de cazar peruanos con chilenas y de cazar chilenos con peruanas para espiar al Perú. El chileno ha llegado al límite de remover, sacar, sugerir a peruanos que pidan su baja a las Fuerzas Armadas. Llámese a la Marina, llámese a la Fuerza Aérea, llámese al Ejército. Luego de haber cursado MBAs en grandes instituciones del Perú, que prefiero no mencionar, para ofrecerles cargos en compañías chilenas y después destituirlos. No solamente les quitaron la carrera en las Fuerzas Armadas, sino que después fueron destituidos de estas empresas privadas chilenas para ir desarticulando, desarticulando a las Fuerzas Armadas peruanas. No sean pichoncitos, no sean pichoncitos. Si ustedes supieran lo que Chile está haciendo en el Perú en términos de espionaje, por favor, por favor. Servicio militar tiene que ser obligatorio, sobre todo para la clase alta y la clase media. ¿Por qué? Las guerras las gana siempre la clase alta. Que eso quede bien claro. Un país con una clase alta fuerte, y una clase media alta fuerte, siempre gana la guerra. Siempre gana la guerra. Siempre gana la guerra. Siempre, siempre. Las clases altas y las clases media altas tienen que ser fuertes. Estos muchachos tienen que estar formados. Tienen que estar formados porque van a ser los futuros líderes. Es lo más probable. Lamentablemente, la movilidad social de este tipo de países sudamericanos es así. Lo más probable es que nunca cambie, ¿ok? El servicio militar debe ser obligatorio para estos muchachitos. Debe ser obligatorio y con la intención de formarlos como fuerzas de elite. Fuerzas de elite. Fuerzas de elite. No estoy hablando de un servicio militar de dos o tres años. Estoy hablando de un servicio militar de dos o tres meses. Donde puedan, puedan graduarse como combatientes de elite. Esto es muy importante ser señalado. ¿Ok? Ahora bien. En términos de gobierno, ¿qué es lo que tiene que hacer el Perú? Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. En términos de management, lo primero que tiene que hacer el presidente que tome la casa de Pizarro en julio del 2021. Lo primero que tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer es disolver, disolver todas las instalaciones que no funcionan tanto en el exterior, este es el exterior, como en el interior del país. Todos los edificios, todas las organizaciones, todas las instituciones que no funcionan y que generan un costo, un lastre para el erario, para el fisco, deben ser disueltas. Todo lo que no produce debe ser disuelto. Todas las instalaciones diplomáticas que no caminen o que no apuesten a una función de ganancia para el Perú, tienen que ser disueltas. Todo lo que no camine tiene que ser disuelto. Mi visión es de ventas. En ventas, cuando vemos que un departamento no camina, se disuelve. Cuando vemos que una campaña de marketing no camina, se disuelve. Cuando vemos que un canal de distribución no camina, se disuelve. Y se busca una mejor solución. El Perú tiene que disolver todas las instalaciones que no caminan, achicar el gobierno, ir achicando el gobierno, tanto afuera como interiormente. Si no se necesita un embajador, si no se necesita un consul, si no se necesita un agregado aéreo o militar o marino en determinada región, pues no se le envía. Se ahorra el dinero para el erario público, para el fisco peruano. ¿Ok? Eso en términos del exterior. Si hay una embajada que no camina y cuesta mucho mantenerla y hay que pagar renta o hay que pagar property taxes o hay que pagar home insurance para esa embajada en un país del exterior y está costando mucho dinero al Perú, pues se tiene que cerrar. Se vende y se acabó. Punto. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Se vende y se acabó. Punto. Listo. Eso es en términos del exterior. En términos del interior, si existiera un ministerio, ministerio son términos clásicos del Medio Oriente. Yo no entiendo cómo pueden utilizar ustedes esos términos. Ministro de esto, ministro de lo otro. Una cosa espantosa realmente. Espantosa. Anyway. Si un ministerio no camina y no obedece a ningún objetivo y se dedica a hacer estupideces que no resuelven las necesidades de nadie, tiene que ser disuelto. Y ustedes me dirán, sí Miguel, pero ¿y qué pasa con la gente que trabaja ahí? Bueno, tendrán que buscar un nuevo empleo. Se acabó. Punto. Es la vida de todo el mundo. Esta vida es una lucha y no te la regala nadie. La vida es así. Todo lo que no camine tiene que ser disuelto. Ahora, todos los problemas que el Perú tiene y que son microscópicos, tienen que ser resueltos técnicamente. Para eso el Perú tiene técnicos y tiene muy buenos técnicos. Si algo tiene el Perú, son grandes técnicos. Pero un técnico te resuelve un problema, un problema focalizado. Lo que le falta al Perú es una visión. Una visión. Tener una visión. ¿Cómo avanza el Perú desde el 2021 hacia el 2035? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo da el gran salto? Porque ya le fue bien al Perú en los pasados 20 años. Pero ¿cómo da ese gran salto? Ese gran salto. La calificación en el Perú, si todavía existe del 0 a 20. No sé si todavía existe, pero cuando yo era niño, adolescente era del 0 a 20. Se aprobaba con 11, me acuerdo. Pero este en un 12.5. 12.5. ¿Cómo llega Perú a un 17? ¿Cómo llega Perú a un 17 de calificación académica? ¿Cómo llega Perú a un 17 de calificación académica? Esa es la gran pregunta. Ahora ustedes van a elegir un técnico. El técnico no les va a resolver este tipo de problemas. El técnico los va a dejar donde están. Van a seguir dando vueltas. 3.60, 3.60, 3.60, 3.60. Partes de un punto y llegas otra vez al mismo punto. Necesitan otra visión. Otra visión. Completamente otra visión. Y hay gente buena. Yo conozco a la familia de este muchachito. El alcalde de la Victoria. No conozco a la fracción de esa familia, pero crecí con... Tendría que ser su tío de repente. Sí, gran amiguito mío. Crecimos juntos hasta la adolescencia. Sí, tenía en su casa ahí. La casa en San Antonio. La abuelita escocesa. La abuelita escocesa. Esta familia, sí, británica. Muy claro que sí. Una gran familia. Chicas muy guapas. Sí, sí, sí. Gente muy inteligente. Gente muy hábil. Mi amigo es un gran economista. Un gran economista. Estudió acá en Estados Unidos. Pero es un técnico. Este muchacho es un técnico. Es un técnico. Y un técnico no tiene la visión que ustedes necesitan. Ahora bien. Entonces, les he hablado de tres propuestas. Tres propuestas. Una presentación agresiva. 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 De todo lo que produce el Perú y sobre todo de los productos más sobresalientes, los que están en mayor capacidad de ser colocados. Olvídense de que Perú firmó un tratado con fulano. Nada de eso interesa. Nada de eso interesa si no tienes nada que promover. Nada de eso interesa. Está bien. Hay que resolver eso. Esos son problemas técnicos. El tema es la visión que tengas. ¿Qué es lo que le vas a proponer al exterior? Número uno. La presentación de los productos peruanos más sobresalientes al exterior. Número dos. Robarle a los turistas. Robarle un acto delincuencial, los turistas, a otros países. Para que vengan finalmente al Perú. Eso va a tomar unos 6, 7 años, por lo menos. Eso no se resuelve en 5 años. Eso toma 6, 7 años. Si se resolviera en 5 años sería ideal. Y tercero, una propuesta de defensa encapsulada con formación de extranjeras. Equipos de elite que estén en capacidad de resolver situaciones súbitas. La guerra es así. A veces es súbita. Y después se llega a un acuerdo diplomático. Si ese no fuera el caso, ya tiene que estar preparada una infantería fuerte también. Pero eso viene desde atrás. Cuando yo hablo de un día de 27, 28, 29, 30 horas, yo sé por qué se los digo. Yo sé por qué se los digo. Yo sé por qué se los digo. No tenemos buenos vecinos. Ni por el sur, ni por el norte. Lamentablemente, ni siquiera por el norte. Y ahí, el Perú no es otra cosa que un pan con pescado. Un pan con pescado. Ante un eventual conflicto, la Argentina, con toda seguridad, le daría la espalda al Perú. Acuérdense. Pónganle la firma. La Argentina le daría la espalda al Perú. Lo voy a volver a repetir. Pónganle la firma. La Argentina le daría la espalda al Perú. Lo voy a volver a repetir por tercera vez. Ante un eventual conflicto, la Argentina le daría la espalda al Perú. Con toda seguridad. Y me da muchísima pena. Con toda seguridad. No tengo derecho a hablar. Yo no tengo derecho a hablar, ¿ok? Yo vivo en el exterior. Gano en dólares. Chupo la cerveza más rica de la vida y por haber. Cómo bien. Tengo una vida de la puta madre. Qué derecho tengo a hablar de estas cosas. Pero bueno. Tengo pasaporte peruano. Tengo mi DNI con dirección americana. Cosa curiosa. No sé si tengo derechos. Pero bueno. Mientras YouTube no me restrinja, yo digo lo que quiero. Yo soy Miguel. Desde South Beach, Florida. Che regreso con otro video. Adiós. Chau, chau. No, 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 no. El mar de grau. Arriba. Arriba. Siempre arriba. Adiós. Chau, chau.